¡Hola creadores! ¡Bienvenidos a su canal Luskas Creations! ¡Miren! ¡Miren las flores tan espectaculares que tenemos para hoy! Quiero primero que todos saludarles y decirles que los he extrañado muchísimo, muchísimo. Ya saben que cuando me demoro un poquito en subir videos es porque estoy con mucho, mucho trabajo y estoy en temporada alta de trabajo. Entonces, por eso. Pero ya estamos aquí, que es lo importante. No sé si vieron un video en vivo que hice explicándoles también lo que me había pasado con mi cámara, que no pude terminar el video porque se me cayó. Pero bueno, me conseguí esta otra, un poquito más pequeña. Pero bueno, creadores, esto es lo que hay para hoy. Espero les guste, les encante. Los invito a que vean ese en vivo para que ahí se den cuenta de lo nuevo que viene en Luskas Creations. ¿Ok? Bueno, creadores, no siendo más, ¡empecemos! ¡Creadores, los materiales! Regla, lápiz, tijera, pistola de silicona, un cuadrado para el molde, una cartulina de 30x30 centímetros, nuestro foam o foamy, como le llamen, en el color que quieran, y una herramienta de calor o pistola de calor o hat tool, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, empecemos. Mis creadores, vámonos con nuestro molde. Vamos a tomar la cartulina que les dije y la vamos a doblar bien a la mitad de esta forma. ¿Ok? Para que nos quede, yo ya aquí la tengo lista, así. Este es el método que yo utilizo para sacar mis moldes. Aunque muchos de mis creadores ya lo conocen, cada que yo haga un video, tengo que repetir el proceso para la gente, para las personas o creadores que apenas entran a mi canal o que ven por primera vez mi video. Así que bueno, entonces lo que vamos a hacer es que doblamos el papel a la mitad. Cuando ya lo doblamos a la mitad, lo que yo hago es, en forma vertical, de aquí a acá, hacer una división de puntos. En este caso, hice la división de 2 centímetros cada una. Entonces, me voy al 2, al 4, al 6, al 8 y así sucesivamente hasta llegar al 30. Cuando ya termino esto, lo que voy a hacer es que voy a tomar mi regla y mi lápiz y ya voy a trazar líneas para ver mejor la división. En cada uno de los puntos que marqué, voy a trazar las líneas para que me quede de esta forma. ¿Ok? Ya quedándome así, empiezo a tomar ya medidas horizontales, o sea, del punto de origen hacia acá, de esa forma. Y así, sucesivamente, hasta tomar todas las medidas que necesito. Yo ahorita les dejo las medidas tanto verticales como horizontales. Cuando ya he terminado esto, cuando ya he tomado mis medidas horizontales y verticales y he marcado con puntos, voy a coger mi lápiz y sencillamente voy a empezar a unir puntos. En este caso, lo voy a hacer que la línea no me quede recta, sino un poquito circular, para que vaya dando esa forma redonda. En este molde específicamente, el punto horizontal que vamos a poner primero, va a empezar de esta parte hacia acá, voy a tomar el primer punto, para empezar la forma de mi pétalo desde aquí. Y después voy a continuar aquí, y aquí, y acá. Entonces, yo ahorita les doy las medidas. O sea que, lo haría de esta forma. Voy a tomar mis lápiz y empiezo a pasar la línea a través de los puntos que ya he marcado. De esta forma, creadores, para los que no saben el método o no han visto antes mis videos, es como yo salgo un molde. Quiero decir que esta es la mitad del molde. Cuando lo corta y lo abra, pues sale el molde completo. Entonces, miren, ¿pueden ver el dibujo? ¿Sí ven que cogió la forma de medio pétalo? Bueno, entonces, yo acá tengo las medidas, ahorita se las dejo. Como pueden observar, aquí está marcado cada una de las divisiones. Igualmente, de aquí, de aquí, de acá, en forma horizontal. Entonces, ya cuando nosotros cortamos, cuando ya tenemos esto, sencillamente cortamos por donde va la línea. Va a quedar así, y abrimos, y este va a ser nuestro molde. Entonces, creadores, los dejo con las medidas. Cuando ya tenemos listo el molde, entonces lo pasamos ya al material que vamos a utilizar, que en este caso es el foam o foamy. Bueno, entonces sacamos, cortamos nuestro molde, y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a necesitar 10 pétalos iguales. O sea, esta flor es con un solo molde, y vamos a necesitar 10 pétalos, creadores. Cuando ya tenemos los pétalos, lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestra herramienta de calor. Para los que no tengan esta herramienta de calor, ustedes vieron que antes yo usaba esta, que también es una herramienta de calor para manualidades, pero la pueden usar, pero la verdad es que no tiene mucha potencia. O sea, el calor que da no es tan fuerte como este. Esta, yo la compré por Amazon, por si alguien la quiere comprar. Buscan hot tool, como herramienta caliente, o herramienta de calor, o pistola de calor. Ahí van a encontrar una gran variedad de todos los precios. Bueno, entonces, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer, y que yo no se los pedí, creadores, en los materiales, es que consigan algo que tenga como una bolita. O, por ejemplo, miren, yo también utilizo, puedo utilizar este tarrito que es plástico, y voy a utilizar este borde. ¿Qué les quiero decir? Quiero decirles que algo que no vaya a romper esto. Y muchas personas también, lo que hacen es que utilizan los dedos. Lo que yo voy a hacer con esto, mucha gente coloca estos dedos, y cuando ya le pongo calor al pétalo, le hace duro así. Pero, ¿qué pasa? Es muy caliente. Entonces, quema mucho. ¿Ok? Entonces, bueno, hay gente que lo hace así. Yo lo hago de esta forma, creadores. Vamos a tomar la pistola y a prenderla. A mí me gusta pasarle por el medio y por todo. Primero le paso por todo alrededor. Y después un poco por el medio para que así el material, el fondo, ablande un poco con el calor. Cuando ya le he puesto el calor, lo que hago es que cojo mi herramienta, lo cojo de acá de esta punta y con la bolita de arriba. Le hago esta, lo cojo de esta forma, miren. Ahora, digamos que ustedes no tengan algo así que tenga una bola, pues vamos a coger como este tarrito que es un material plástico o alguna cosa que a ustedes se les ocurra que sea suave y que no vaya a lastimar o romper el fondo. Miren, si lo vamos a hacer con esto, sencillamente pues lo cogemos así con la punta. ¿Si ven? Hay gente que cuando ya lo calienta, como les decía antes, lo coge y con este dedo le hace así. Y también le da, queda un poco más marcado. ¿Ok? Bueno, creadores, cuando ya lo hemos marcado así, lo que vamos a hacer es que nuevamente vamos a empezar a pasar calor por los bordes y vamos a hacerle muy suavemente, como yo lo cojo aquí y como estirándolo para que el calor me ayude a darle forma y que quede con esa forma como a este borde. ¿Ok? Muy suavemente, no queremos que se lo rompa, a pesar de que es un fondo grueso, se puede romper si le hago mucha fuerza o si ha quedado muy blandito por el calor. Entonces ya lo que hago es suavemente, miren, con este lo cojo y con este le voy dando forma, así. Y así. ¿Ok? Para que miren, para que me vaya dando como una formita y así en todo el borde. Hasta que tome esta forma. ¿Si ven? Si quieren lo pueden rizar más, hacerle que les quede más crespito, como ustedes quieran, creadores. Bueno, creadores, cuando ya tenemos listos los 10 pétalos, nuestro siguiente paso va a ser, aquí en la mitad, una cortadita de unos 3 a 4 centímetros, en cada uno de nuestros pétalos. y como siempre ya sabemos, tomamos nuestra silicona caliente y vamos a pegar de esta forma para que ese pétalo quede levantado. ¿Ok? ¿Ok? Sostenemos bien ahí Entonces, empecemos armando nuestra flor. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir en esta parte de acá atrás, colocándole nuestros pétalos, uno, enseguida de el otro hasta completar los 5. ¿Ok? Gracias. Bueno, creadores, cuando ya hemos pegado nuestros 5 pétalos en la orilla alrededor, uno al lado del otro, yo en cada uno de los pétalos, en esta parte de aquí, a ver si acerco un poquito la cámara, yo voy a colocar un poco de silicona aquí al lado para terminar de que me quede más pegado. Si quiero, si ustedes la quieren más levantada, pues no lo peguen así, pero esa es la pétalos ese es el estilo como yo lo hago y para que me quede más asegurada mi flor. Ya cuando lo tengo así, vamos a cortar. Hemos pegado nuestra primera parte, miren cómo queda. Miren en la parte de atrás y miren por delante. Bueno, para esto, después cortan un círculo del mismo fondo de 10 centímetros. ¿Para qué? Para que lo coloquemos aquí encima y nuestra manualidad o nuestra flor tenga un bonito acabado. Y pegamos ahí. Bueno, creadores, ya pegamos el centro. Miren qué lindo. Lo que vamos a hacer es a pegar los siguientes cinco pétalos. Súper sencillo. Para esto pueden, si quieren, los pueden pegar así. Pero a mí me parece que trabajamos un poquito mejor, si les parece buena la idea o el tip, colocando un frasco o una base redonda donde yo pueda apoyar allí mi flor y así yo no tenga que aplastarla. Ahí tengo una base y no tengo que aplastar los pétalos ni nada. ¿Ok? Entonces, bueno, hacemos exactamente lo mismo. Cogemos nuestros pétalos y vamos a ir pegando intercalado entre pétalos alrededor, uno al lado del otro. Bueno, ya estamos listos a empezar a pegar. Para esto, yo siempre les digo, antes de que tomen, de que peguen, midan los pétalos, acomodenlo y después, ya ustedes más o menos tienen la idea y ahí empiezan a pegar. ¿Ok, creadores? Entonces, empecemos. Una flor súper, súper sencilla con solamente diez pétalos, hermosa, gigante, en un material súper duradero, un material que se puede pintar, que dura mucho, que se puede limpiar, como es el fondo. Si ven que con la base ahí a mí me queda más fácil ayudar al fondo a que se pegue con la silicona sin necesidad de aplastarla. nuestra hermosa flor, creadores. Ahora, el pegante aquí si se pone es adelante, ¿no? Como pueden ver, aquí si lo ponemos hacia adelante y la siguiente flor que vamos a colocar vamos a procurar que quede casi que en la mitad de la otra, no tan en la mitad, pero casi que, casi que encima, un poco retirada de la mitad de la otra, pero casi que ahí encima. ¡Ay, me quemé! Bueno, y seguimos, creadores. Bueno, creadores, cuando ya hemos pegado nuestros 10 pétalos, así es como queda, miren. Miren qué, qué belleza, miren. Linda. Ustedes pueden observar que las hojas de abajo quedan un poquito caídas. Antes de que peguemos los lados, como hice con las primeras, así que le peguemos más o menos, ustedes le pueden pegar una orillita hasta la parte de arriba que ustedes consideren o que les guste como les quede su flor. Es una flor muy, muy hermosa. Creo que ahí se puede observar mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es que voy a cortar otro círculo de fondo, del mismo material, de 15.9 centímetros de diámetro. Este lo corto para sellar ya aquí. Pero antes de eso, acuérdense que yo les dije que dos rueditas de 10 centímetros. Entonces, voy a colocar la otra ruedita aquí encima y sobre esta ya coloco mi foon. ¿Ok? Bueno, esta otra ruedita de cartulina o de cartón grueso que le he puesto, ¿qué pasa? Me le va a dar más estabilidad a mi flor. Y este va a ser el, el, como voy a sellar. Como voy a sellar aquí para que me quede bien bonito el trabajo, el acabado. ¿Ok? Entonces, sencillamente le pongo suficiente silicona primero a esta parte de aquí que es el, el cartoncito, la ruedita de cartón. Y después me aseguro de sellarla bien los bordes, que me quede bien pegado aquí. ¿Ok? Bueno, creadores, cuando ya hemos puesto la, la rueda grande de foon, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra flor y vamos a mirar si la queremos así o si nos gustaría que los pétalos estuvieran más juntos o más pegados o menos pegados. ¿Ok? Entonces, para eso, a mí me gusta así, miren, aquí sí yo la veo muy, muy, está muy caída. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pegarla un poquito aquí de silicona y un poquito aquí y la pego a mi siguiente pétalo para que se me sostenga y no me quede tan caída. ¿Ok? De esta forma, miren. Yo aquí le voy a poner un poquito de silicona la subo y la sostengo un ratico para que se me pegue. A mí me gusta mucho utilizar la silicona, pero entonces cuando utilicen la silicona denle su tiempo, sosténganla un ratico para que pegue bien y voy a pegarla de esta otra orilla del pétalo que está al lado un poquitico para que mi pétalo no quede tan caído. Para el centro de nuestra flor solamente vamos a usar la creatividad. Entonces, miren, para esta le hice el centro que ya hemos hecho en muchas flores con este mismo material con foam. Le corté de diferentes tamaños las tiritas y le hice la rueda. Ustedes ya conocen cómo se hace. Es uno de los más utilizados y más sencillos centros de flor. ¿Ok? Le puse un poquito de calor y cuando le ponía el calor pues lo voy aplastando así. O vamos a colocarle algo diferente si queremos. En este caso yo tengo la mitad de una bola de icopor o anime o foam que es esta. Corté la mitad y le pegué estas preciosas como perlitas falsas. en colores. La llené y la empiezo a pegar de todos los tamaños así por filas por partes. Ustedes pueden ver que ella no es que queden pegadas quedan unos pequeños espacios pero se ve bien. Entonces quedaría muy hermosa también con este centro de flor por ejemplo. Muy linda ¿no les parece? Bueno creadores espero que este tutorial haya sido del agrado de todos ustedes. Miren miren que lindas que gigantes y miren que hermosa nos quedó la que hicimos entre ustedes y yo miren miren que belleza con ese centro tan espectacular. Bueno así que espero que haya sido de su agrado y como siempre les pido por favor si ha sido de su agrado este tutorial si les ha sido de ayuda si les gustó compartanlo para que así otra gente pueda disfrutarlo y también pueda beneficiarse de él. Entonces creadores nos vemos en el próximo tutorial si les gustó denle like suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y nos vemos creadores nos vemos en el próximo tutorial bye 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 bye